de las bodas para mí, en un noventa por ciento de las veces, son culeras. Ajá, a ver, a ver, a ustedes que nos ha tocado, no, la comida en las bodas. Ah, a mí me vale verga la comida, la neta es que. Yo que cine como. Yo no, yo no, o sea, no sé, siento que luego es a lo que más le echan ganas los, los novios de la boda. Sí. ¿Qué va a decir la gente de qué dimos de comer? Y la verdad es que de las mejores a las que he ido han sido más como en plan buffet. Claro. A que te estén diciendo, uno, se viene una, una espuma de calamar. Ya cuando lees eso. ¿Qué verga es una espuma de calamar, güey? Sí, sí, sí. Crocante de aceitunas con infusiones de mis huevos. No, dame un pinche taco de suadero, güey. A mí me están hablando de cosas que yo no tengo idea. Todas las bodas a las que yo he ido es pollo y mole. A la verga. Pero decía, ¿cómo quedan comida? No, las bodas mamadoras. ¿Qué? Llegas y está la, está la, la, la tarjetita con lo que va a haber. Usted pone, primer tiempo, tal cosa, segundo tiempo, tercer tiempo. Y en la madrugada sacan otras cosas que son las ricas. El chilaquil de las dos de la mañana. Chilaquiles, tortas de cochinita. Yo creo que es lo único que yo sí, sí te puedo decir que me mamoneo, de que sí me voy diciendo que la boda fue una mierda, si no hubo chilaquiles. Pero aunque, aunque si haya un snack a las dos de la mañana, pero que no era chilaquiles, de que no, pero hubo, hubo tartas ahogadas, me vale verga, yo quería chilaquiles, y si no hubo chilaquiles en tu boda, tu boda estuvo culerísima. Y si te acercas a la mesa de dulces y no hay papitas con Valentina, tu boda es una cagada. Y si en tu boda no me la chupó tu prima, tu boda estuvo de la vez. Y ninguna de tus días es una puta. Si no, cabré sobre la espalda de nadie, el chile, es una chigoda horrible. Pero bueno, yo tuve recientemente una experiencia muy chistosa. Que ahora, en cuanto a eso de llegar y buscar con quién coger, a quién agarrarte y lo que sea, ¿no les da mucha risa ver a los güeyes cuando ya están desesperados? O sea, cuando ya pasó demasiado tiempo, porque hay güeyes que ves así que ya desde las diez de la noche ya amarraron y dices, hijo de su puta madre, güey, ya la armó. Que les agresionan a más de las miraditas, que la chaman a más por el culito. Pero a las tres y media de la mañana, güey, ya nada más quedan dos morras comiéndose los bombones de la mesa de dulces y como diecisiete sopildotes todos intentando ligarse a las dos que quedan, güey. Ver a esos güeyes en acción también es una chulada. Es de huevos, güey. Ver a un güey. Ya vomitados, güey. Análisis de, yo cojo porque cojo. Y eso está yendo a sobre de lo que queda, güey. Una que está en silla de ruedas, una abuelita. Pues te la chupa, pedo. Pero en cada no. Ahora sí, Diego. A mí me pasó apenas en la boda a la que fui el fin de semana de un primo de Charin, increíble boda, güey. Y las bodas en Oaxaca son otro pedo. Duró tres días, güey. Porque tiene este pedo que se llama el rompehielo, que son todos los invitados de la boda para que se conozcan antes chingón. Entonces normalmente lo hacen allá afuera de la catedral. No, no, no. Me están hablando de un mundo que no. Yo tampoco sabía, güey. No, yo le dije a Charin, esto para mí no. Y tú, yo nada más había visto que hubiera reta de foot antes. De foot siete antes de la ceremonia a lo mucho. Bueno, a mí te meto dos bodas en deportivos, güey. Yo acabo de ir también a un deportivo. Sí, no, fui a dos. Fui a dos muy distintas. Las dos bien. Pero esta que te digo, güey, tres días, güey. O sea, el primero es el rompehielos y van todos, güey, empiezan a chupar a lo pendejo, avientan fuegos artificiales, güey. Cierran hasta un par de calles. Luego al día siguiente es la boda, boda, güey, que también dura todo el día. Y al día siguiente es como el recalentado de Navidad. No mames. No, no mames. Oaxaca sabe rockear una boda. Eso es un rave ya. Sí, no, no, no. Pero es que ibas con los salinas. El boda latino. Ibas con los salinas pliego, tú. No mames, güey. Salinas pliego, tú. No, 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 no. Con el güey que se descubrió que se pueden comer los chapulines, güey. Ese güey en Oaxaca debe ser millonario, güey. Fue este con Jeff Betoxtli, güey. Betoxtli, güey. El dueño de quesos chilchota. Güey, no, ¿ves? Vieron ese video que estaba en Twitter de un güey que se murió, un dueño de una quesería, y en su funeral había una botarga de queso Oaxaca bailando, güey. No es cierto. Sí, te lo juro, güey. O sea, están llevando el féretro, güey, y ves ahí un queso Oaxaca, güey. Aparte, los güeyes se prendieron tanto que empezaron a cargar con el muerto aquí. No es cierto. No, 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 güey. Eso es muy muy interesante. ¿En Oaxaca? Guajaca. Sí, es que tú conoces la otra parte de Oaxaca, güey. Pero México conoce la de los memes, güey. No mames, güey. Bueno, lo vi en TikTok, un DJ que como que actuó, una cosa que una vez le pasó, que el güey dice que es una anécdota real, en el que está tocando en una boda en algún estado peligroso de México, que casi no hay, y que dice que cuando empiezan el baile el novio y la novia, él hasta actúa de cómo está así como DJ viéndolas y todo, y que de repente dice que entran unos güeyes armados, encapuchados, no sé si encapuchados, nada, pero gente armada, y que, y que el novio empieza a gritar, no, por favor, aquí no, aquí no, y que llegan con la cabeza del hermano de la novia, del hermano de la novia y que le dicen, y si no nos pagas después va a ser la novia. No mames. Así lo puso, lo puso en TikTok el güey. Verga, güey. Lo peor es que es súper creíble. Lo peor es que es súper creíble, güey. Pero sí, güey. No mames. Imagínate eso, güey. Imagínate, cabrón. Pues ya estés en la boda, te haces un pozolito. No. 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 Ya que tu carnal no puso nada. No. 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 No, mamá, me sale el padrino de poza. Bueno, lo ocupamos, lo ocupamos. Lo usas. Que nunca faltó un cabrón que dice, no mames, ¿cuándo dieron de esas? ¿Cuándo partieron esas piñatas? Está dando máscaras, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ya no sé ni qué tanto burlar, pero en esta boda. No, pero nosotros no estábamos ni invitados ni sabemos quiénes fueron. No mames. Nada más es algo que me crucé en TikTok. Con la cabeza del hermano. Sí, güey. Imagínate que te habías. No mames, si es ponerte el pedestal El del PSP está diciendo Yo me opongo y ahorita la cabeza Los típicos niños que llevan a la boda Como en hostal No mames, güey Bueno, voy a leer otra No confundan hacer chistes de algo Con desearle que esto le pase a alguien Está culerísimo Esto se llama el día que mi hermano perdió la cabeza A ver, quiero otro queñadato Sí, otro queñadato Que dice que Queñadato es un hombre ruso de 32 años Y todavía luce de 14 Debido a un mal funcionamiento genético No mames No mames, 32 años, güey Qué verga, güey Guau Eso sí te juega en contra siempre, ¿no? Sí, güey, en los antros, imagínate No mames, güey Tengo mis dedos, cállate a la verga Pinchamaco pendejo Y tú con tu email No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero soy ruso, cállate a la verga Pobre morro, güey Digo, pobre don Pobre morro Le dicen el don morro ¿Qué pasa, don morro? Don niño Ese es el sueño de la iglesia católica Pero no es, hermano Él se podría infiltrar, güey Para exponer todo ¿No ves de 14? Chupa, güey ¿Qué crees, mother fucker? Tengo 32 Y le van a quedar a esconder ¡Cállate y chúpala, güey! ¡Cállate! Si tienes el paladar bien suavecito Chiva ese culito No, esto, güey, no le va O sea, esto no va a ser algo bueno Hasta que tenga como 80 Sí, güey Ya hasta ese entonces Ya se hace algo bueno Sí, güey, se pasa de verga A ver, ¿qué oña con que Los tutoriales más buscados de YouTube Son los de cómo besar? ¡Guau! ¿Cómo aprendes en un tutorial a besar, güey? Pues has de tener mejores resultados Que cómo volverte millonario Totalmente, güey O sea, había banda que practicaba con su Nunca les tocó Que practicaba con su manzana Yo practicaba con el espejo, güey Y según yo sí ¡Aprendí conmigo mismo! Sí, güey Me pegaban en el espejo El eslobo todavía se ve De dos o tres se me ponía en el espejo Y decía ¡Qué rico a veces el eslobo! El eslobo todavía se ve y se le para Haciendo el eslobo Tú y yo Pichébato rico Ninguna es tetas como las tuyas Solito césar ¡Gracias!